Atentado contra la sede de la Delegación de la Unión Europea en Buenos Aires. Un artefacto explosivo de fabricación casera ha estallado en la puerta del inmueble causando daños materiales. El ataque tiene como telón de fondo las tensiones entre la UE y Argentina tras la expropiación de YPF, la filial local de la petrolera española Repsol.